El tremendo cambio de voz de Javi, ¿qué le está pasando? Y es que una de las últimas presentaciones de Javi, ocurrió algo que llamó la atención de muchos fans. Y es que Javi, al interpretar sus canciones, se le escuchaba muy diferente la voz. Y los fans se están preguntando qué es lo que está pasando, ya que canta muy diferente actualmente. La primera razón, y muy probablemente la más obvia, es que Javi tiene agotada su voz. Y eso ha hecho que se le haga más ronca a la hora de cantar. La segunda es la edad. Recordemos que Javi es un artista joven con tan solo 20 años de edad. Y durante este tiempo le ha cambiado la voz, ya que está dejando de ser un adolescente. La tercera es que muy probablemente que esté cuidando su voz. La tercera es que muy probablemente está cuidando su voz. Ya que la mayoría de sus canciones las canta en tonos altos, y eso le afecta a su voz. Hay que recordar que Javi también es una persona que se cansa y tiene que cuidar su salud. Pero ya checaste que enjambre le tira a Tito WP y Grupo Frontera. O que Peso Pluma fue captando un país con su nueva novia, la nieta del azul. Estos videos son los que se encuentran aquí en el FMusic.